Hola a todos, bienvenidos a MC Squad y en este vídeo os voy a enseñar a cómo hacer un grimpeo de parkour. ¡Allá vamos! Bueno, para quien no sepa qué es un grimpeo, es poner un pie en la pared, saltar por arriba y cogerse en el muro. El primer paso que tenemos que hacer es poner el pie en la pared, pero no de cualquier manera. Ni plano, ni con la puntita, así, para podernos impulsar bien para arriba. Y el siguiente paso es el impulso, como ya había dicho antes. Tenemos que venir con su respectiva carrerilla, con el pie que os vaya bien o con el derecho o con el izquierdo. Y luego ponéis un pie con la puntita, como os he dicho, así y ¡pum! Os lanzáis lo más alto que podáis para arriba, que sería una cosita así. Y entonces de ahí ya subís. Voy a probar a ver si me sale. Y así sería un grimpeo. Y ahora lo voy a hacer en una parte más alta. Bueno, ya veis, mira. Esto que me saca el muro. Cogemos bastante carrerilla, porque el salto no lo necesitamos. Ahí vamos. Y lo hemos conseguido. Y para bajar, si es un grimpeo muy alto, pues... Lo interesa. Y hasta aquí este tutorial de parkour. Dejad un buen like si os ha servido de algo el vídeo. Compartid el vídeo con amigos. Suscribidos al canal. Y muy importante, activad la campanita si no queréis perderos ninguno de mis vídeos. ¡Adiós!